Digno ser cordero de recibir Digno ser cordero de recibir La gloria, fuerza y honra Todo el poder Digno ser cordero de recibir La gloria, fuerza y honra Todo el poder Digno ser cordero de recibir La gloria, fuerza y honra Todo el poder Digno ser cordero de recibir La gloria, fuerza y honra Todo el poder La gloria, fuerza y honra Y una nombre de gloria Una nombre de gloria Tú eres santo 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 Señor Tú eres santo 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 Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Aquel que venció la muerte Santo, Santo, Santo Aquel que resucitó Santo, Santo, Santo Aquel que señó Le hundió la tribu de Judá Santo, Santo, Santo Raíz de Navi Santo, Santo, Santo Estrella de la mañana Santo, Santo, Santo Te gírate del caballo blanco Santo, Santo, Santo Sus ojos como llamas de fuego Santo, Santo, Santo Te subo con una espada afilada Santo, Santo, Santo Santo, Santo Está vestido con manto de sangre Y en su lomo está escrito Rey de reyes de señores Tú eres Santo 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Santo, 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 santo tú eres santo Tú eres santo, Dios el único Señor tú eres santo Tú eres tan santo, santo, santo Con mi Jesús bendito Señor Tierno eres tú Señor Lleno de amor Oh gran misericordia Señor Tu gran misericordia Tú eres santo 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 Tú eres santo